...a trabajar, desalcazo la herramienta, el teclado y el aipan, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellas, madre, ellas por mi. Contra el Estado machista nos vamos a levantar, vamos todas las mujeres a la huelga general, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 100. ...a la huelga 100, a la huelga 100, a la huelga 1000. El lugar es nada más Y por no tener papeles Ahí la quieren depostar A la huelga 10, a la huelga 100 Todas las queremos todo al pastel A la huelga 100, a la huelga 1000 Con a la huelga vamos a ir Y a la vamos a ser precario Si son paro es sanidad Que el trabajo de la caza No seré parte de ramas A la huelga 10, a la huelga 100 Todas las queremos todo al pastel A la huelga 100, a la huelga 1000 Todas las huelgas vamos a ir ¡A la huelga, vamos a ir! ¡Oh! ¡Hola! ¿Puedes decirnos un poco de lo que se pasa en esta tarde, en esta tarde? ¡Hola! Es la Cantina Pop que hace un repas con varios asos que participaron justo antes de las vacaciones. La idea es siempre la misma, es que hay gente que se encuentra y que viene cocinar juntos. Por ejemplo, hoy, especialmente, tenemos dos miembros de la asociación Berjigou, que son bergés y bergères, en el sur de Ardèche, y nos han regalado de la carne, que hemos hecho a la plancha. Jérémie a pasado un buen día. Y también estamos en lien con el MRAP para la jornada internacional de inmigración. Y es también organizado en partenaria con la asociación CULTUR del Vialodón. D'où el hecho que hay gente, hay gente, hay gente que hay gente que tiene que hacer. ¡Ces muy réussido! Hay gente que venía salir. ¡A ver que es bastante satisfazante! Es un buen momento y un buen espacio, con gente. musical y festivo. Nosotros, con esta asociación, es siempre hacer un lien entre toda persona que quiere, estar en lien, con la comida, y poder cocinar en la mañana, que todo el mundo pueda aprovechar este espacio. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!